La jaula, escrito e ilustrado por Karim Herlin Espinel Memo fue al bosque a buscar un pájaro para su jaula, y volvió contento cuando atrapó uno. El pájaro no estaba feliz, volaba de un lado al otro pegando contra la jaula, quería volver al bosque. Por la noche, cuando se fue a acostar, puso la jaula al lado de su cama y se durmió. De pronto oyó un ruido, y al abrir los ojos, vio su cuarto lleno de pájaros negros que volaban por todas partes, y justo encima de su cama se acercaba un pájaro enorme. No tuvo tiempo siquiera de gritar cuando se encontró volando sobre bosques y montañas, agarrado de una pierna y alejándose de su casa. Después de un largo vuelo, el pájaro lo soltó y se sintió caer. Cuando terminó la caída, se encontró sentado en el duro fondo de una jaula. Alrededor, había muchos pájaros mirándole. Se asustó muchísimo. Estaba colgado de una de las ramas altas de un árbol lleno de pájaros gigantes. Abajo, muy al fondo, se veía el bosque y la montaña. Se dio cuenta que los pájaros no querían hacerle daño. Le miraban con ojos de curiosidad, y entre ellos parecía que hablaban de él. Le traían frutos y semillas para comer. Eran amargas y desagradables, y solo comía lo necesario para no morir de hambre y sed. Pasaron los días y las semanas. Desde su jaula, veía el ir y venir de los pájaros. Se dio cuenta que ellos también tenían una vida de familia, con hijos y nidos, que se visitaban y jugaban juntos. Pensó en sus padres y amigos, y se preguntó si un día los volvería a ver. Estaba muy triste pensando que pasaría el resto de su vida en la jaula, lejos de todos ellos. Un día, vio que la puerta a la jaula había quedado abierta. Toda la noche, trató de llegar a ella, y después de muchas caídas, logró escapar. Con mucha dificultad, bajó del enorme árbol, y se cuidó de no despertar a los pájaros dormidos. El amanecer lo encontró corriendo entre los árboles del bosque. Cuando salió del bosque, corrió todavía más rápido, pero de pronto vio acercarse al pájaro grande, que se había dado cuenta de su fuga, y venía a atraparlo de nuevo. Se encontró otra vez en el aire, sobrevolando los bosques. Cayó desde muy alto, miraba la tierra acercándose más y más. Sabía que iba a aplastarse contra la copa de un árbol, y gritó de miedo. Pero en lugar de caer contra la tierra, cayó en su cama. ¡Uy! ¡Qué alivio! ¡Sólo había sido un sueño! Pero sus ojos se encontraron con los del pájaro enjaulado, y se dio cuenta que para éste, la pesadilla continuaba. Sin más tiempo que perder, salió corriendo con la jaula hacia el bosque. Allí la abrió, y el pájaro, feliz, pudo reunirse con sus amigos. Ahora, sólo quedaba algo por hacer. Tomó el hacha de su padre, y rompió la jaula en mil pedazos. Contó a su amigo todo lo ocurrido, y ambos pensaron que era una suerte, que sólo hubiera sido un sueño. ¿Y si no fue un sueño? ¿Te gustó este cuento? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!